¡Aplausos! Salgan con sus respectivas comparsas a carnavalear, asistan a la fiesta grande de los cruceños, que ustedes saben que el corzo es la expresión de los cruceños, de las tradiciones de los cruceños, y tenemos que cuidarlos. Entonces, esperamos verlos ahí a todos ustedes. ¡Aplausos! Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación, por el recibimiento. Pero más que hablarles ahora, vengo con una pregunta que en realidad la vengo haciendo en distintas fraternidades, porque queremos sumar gente al carnaval. ¿Ustedes se suman al carnaval cruceño 2024? ¡Aplausos! La verdad que es un honor nosotros poder estar presente con todos los cruceños, con todos los carnavaleros, ustedes que ahora se sumen a nuestro carnaval, comprometiéndolos al carnaval cruceño 2024, porque como decía Humberto, no queremos que el carnaval muera, no queremos que el corzo cruceño muera, que creo que es algo que nos identifica a todos los cruceños, y sobre todo la fiesta grande. Así que muchísimas gracias por la invitación, esto nos anima todavía aún más para las próximas actividades que tenemos, y sabemos que este carnaval para todos va a ser inolvidable, así que no lo duden de participar, porque estoy segura de que lo van a gozar tanto como nosotros. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!